Noticias Caracol Ustedes vean lo que se vivió con el drama de los taxistas que trataban de salvarle la vida a un motociclista que recién se había accidentado Vean ustedes mismos lo que ocurrió mientras que ustedes descansaban El ojo de la noche fue testigo de este drama en el centro de Bogotá Un motociclista acababa de accidentarse sobre la carrera 30 con Avenida de las Américas en la conocida Curva de la Muerte Debido a la velocidad, el conductor derribó dos señales de tránsito y luego terminó su recorrido contra un árbol Por esquivar un taxi, por esquivar un taxi, mandó para acá, le pegó a con el muro y voló aquí el taxi y se lo hubiera hecho Dos médicos de una ambulancia que pasaban por el sector atendieron al conductor Pero el fuerte impacto acabó con la vida del hombre de 35 años que se dirigía para su casa ubicada en el norte de Bogotá El de la moto, por esquivar un carro que venía por este lado, se iba a meter al separador para meterse a este carril Y se estrelló contra este separador Porque yo pensé que había sido contra el árbol, porque ¿dónde quedó? La policía de tránsito verifica las cintas de las cámaras de seguridad del centro automático de despacho Para identificar a un taxista que según los testigos fue al parecer quien produjo el trágico accidente Nos encontramos en la autopista norte y en este punto es muy complicada la situación para todos aquellos habitantes Que trabajan en los municipios cercanos a Bogotá y que trabajan precisamente aquí en la capital del país Viene gente desde Bucaramanga, desde Tunja y en esos municipios cercanos como Zipaquirachi, Quinquirayúate No hay transporte hacia la capital del país Nos encontramos con un caso en especial como es el del señor José Vega Lleva desde el sábado viajando desde Bucaramanga, don José muy buenos días, bienvenido a Noticias Caracol ¿Cómo ha sido su travesía? Bueno realmente es muy difícil que esté presentándose esto en el transporte Pero realmente no hay y la empresa de transporte de Bucaramanga no está despachando ningún bus Nos ha tocado por medio de camionetas, por medio de Toyota de esas 4x4 En Magdalena medio está cerrado en Puerto Araujo ¿Bucaramanga anoche hubo disturbios? Sí señor, anoche hubo el ESMAD peleando con la gente y eso hubo una guerra acampal A las 3 de la mañana usted salió de Ubaté a Bogotá hacia Bogotá, me decía que muchísima gente sobre la vía Muchísima gente, mucha gente no durmió, sigue el disturbio Pero ya esperamos de que la gente comprenda que el presidente ya habló y dijo que iba a hacer arreglos Muchísimas gracias, lo peor es que don José va hasta Villavicencio y se le incrementaron los costos Porque normalmente se gasta 50 mil pesos de Bucaramanga a Bogotá Y hasta el momento nos acaba de contar que lleva 200 mil pesos entre transporte, hoteles y otros gastos Eduardo, gracias, esto está pasando y usted lo está viendo aquí en Noticias Caracol Vamos a Barbosa, Antioquia, donde se concentran más de 4 mil campesinos de municipios del nordeste y del bajo cauca antioqueño Allá está Diana Pérez, ¿qué es lo que pasa? Diana, buenos días Buenos días Vanessa, mire me encuentro desde el Coliseo de Barbosa Pues como usted bien lo decía, aquí hay más de 4 mil 500 campesinos Pero a mi lado tengo el líder que vino desde Segovia Bueno, señor Carlos, se han presentado problemas de paludismo acá, de enfermedades ¿Cómo la han controlado? ¿Qué ha pasado acá en esta zona? Bueno, primero dejar claro de que no hay ninguna emergencia en el tema de la salud Que tenemos 10 personas con paludismo, pero esas 10 personas ya están siendo tratadas Hay 10 adultos, hay 10 personas entre niños y adultos que tienen diarrea pero ya están siendo tratadas Dejar claro que estas personas no adquirieron el paludismo en las manifestaciones Sino que vienen enfermas desde las regiones porque en ninguna de nuestras veredas hay un puesto de salud que llene todos estos requisitos Las condiciones que ustedes tienen acá son propias de pronto para estas personas que llegaron enfermas O sea, ¿qué va a pasar acá? ¿Cuánto tiempo más se van a quedar también de todas formas en esta situación de pronto que puedan estar enfermas? Bueno, pues ahí se ha hecho una coordinación con la Secretaría de Salud y el Secretario de Gobierno de Barbosa Donde se están atendiendo a los enfermos en cualquier caso de emergencia Dejar claro que las comunidades campesinas, mineras e indígenas no nos movemos de aquí Hasta que no haya un acuerdo con el gobierno, un acuerdo serio Y bajo las normas o bajo las propuestas de nuestro pliego de peticiones Muchísimas gracias señor Carlos, pues como ven aquí ya hay 4.500 mineros, agricultores que están reunidos en Barbosa A la espera entonces de una decisión del gobierno nacional En la información que tenemos desde Barbosa, Antioquia, Diana Pérez, Noticias Caracol 7.39 minutos de la mañana, gracias a un video de una cámara de seguridad La policía en Neiva, en el Huila, identificó y capturó al cabecilla y los integrantes de una banda de asaltantes Que robó 15 millones de pesos de un banco La cámara de seguridad grabó el momento en el que ingresan tres hombres a este salida bancaria en Neiva Uno de ellos vestido de camuflado y con casco Se aproxima a los empleados y saca un arma Lo mismo hace su compañero de camisa negra Quien junto con otro cómplice salta a la ventanilla De inmediato, los empleados entregan el dinero Mientras el hombre de camuflado los amenaza con el arma Entonces, una mujer ingresa al banco sin percatarse de lo que ocurre Cuando reacciona, intenta huir Pero es sorprendida por otro integrante de la banda Que la empuja hacia el interior de la sede bancaria Mientras el grupo de delincuentes escapa con 15 millones de pesos Según las autoridades, este hombre de camisa negra es alias Rambo El cabecilla de la banda delincuencial Capturado por la policía gracias al video grabado por la cámara de seguridad Esta persona es la encargada de liderar la banda de los taquilleros en la ciudad de Neiva Con esta captura ya son 5 las personas dejadas a disposición de las autoridades competentes Por los delitos de hurto a entidades financieras Y por realizar los diferentes fleteos en la ciudad capital Sus otros cómplices fueron capturados en diferentes operativos Dos de ellos cuando realizaban un fleteo en Neiva Dos de las personas alias Chamizo y alias Achira Fueron capturados en flagrancia cuando cometieron un fleteo de 18 millones de pesos Alias Rambo aceptó los cargos por los que fue acusado Y sus cuatro cómplices se encuentran a buen recaudo en la cárcel del municipio de Rivera Desde Neiva, Edgar Donoso, Noticias Caracol Gracias Edgar Y en las últimas horas se vivió una emergencia en un barrio del norte de Ibagué Por un incendio que consumió tres viviendas La conflagración se originó según los bomberos Tras la explosión de un cilindro de gas propano En el interior de una de las casas Ubicadas en una zona de invasión Durante la conflagración 7.41 volvemos con José Fernando Patiño Quien está en la Universidad Nacional de Bogotá Donde según el vicerrector Diego Hernández Hay 15 personas retenidas por trabajadores de esa institución José Fernando, ¿qué es lo último? Adelante Lo último, ¿qué tal Juan Diego y televidentes? Es que a las seis y media de la mañana Pues se ubicó el ESMAD a la entrada de la 26 de la Universidad Nacional Nosotros estamos manejando dos versiones Una que nos entregó el vicerrector Diego Hernández Que asegura que serían 80 los empleados del área administrativa Que se habrían tomado las instalaciones de la Universidad Nacional Que tendrían a 10 personas encapuchadas Y que además 15 vigilantes estarían siendo supuestamente retenidos Por los trabajadores Esto nos dijo el vicerrector más temprano Bloquearon 15 edificios En donde se encuentran 15 vigilantes En este momento Razón por la cual suspendimos inmediatamente las clases Y llamamos a la Defensoría y Personería Para garantizar la recuperación Tanto de los espacios como la vida de estas personas Ellos están pidiendo el 30% de aumento del sueldo Y lo que pasa es que los empleados aseguran La versión de los empleados Es que son 200 los empleados que se encuentran aquí en las instalaciones de la Universidad Nacional Y que no tienen ni retenidos ni encapuchados Esto dijo Juan Carlos Arango Vocero del Comité Pro Mejora Salarial de la Universidad Nacional Es una afirmación completamente falsa y temeraria por parte del señor vicerrector Que lo que pretende con eso es generar un hecho de fuerza Y darle una salida militar a un conflicto legítimo de los trabajadores Que llevamos un año solicitando un incremento justo de nuestros salarios Eso que acaba de decir Incluso alcanzó a decir que estábamos encapuchados Que nos habíamos tomado por asalto a la universidad Que habíamos ingresado de manera abrupta al campus universitario Cosa que no es cierta 30 mil estudiantes han sido afectados El vicerrector ha dicho que las clases están canceladas hasta nueva orden Esto nos dijo un estudiante que se encontró Aunque no puede entrar a la universidad Yo llegué a las 6 de la mañana aquí Y pues dijeron que como los edificios están bloqueados No están dejando ingresar al campus Es la información desde el occidente de Bogotá José Fernando Patiño, Noticias Caracol Es una noticia en desarrollo Por supuesto estaremos atentos a lo que ocurra Aquí en la Universidad Nacional en el occidente de Bogotá 7.44 minutos de la mañana Le ponemos el ojo a tres barrios de Cartagena Donde la gente se está quejando por fenómenos de erosión Numerosas viviendas quedaron en ruina Carlos Cataño tiene la información Muy buenos días Parte de esa ruina la encontramos aquí en el barrio Lo Amador En las Lomas de Nariño Y todo alrededor de las faldas del Cerro de la Popa El fenómeno erosivo ha atacado de manera muy frontal A estas viviendas que como ustedes pueden observar Están en completa ruina Y preparamos una nota en la que destacamos exactamente cómo están viviendo estas personas Cientos de familias en medio del temor de que se les desplome su vivienda En Noma Fresca, Nariños y Torices se han desplomado más de 30 viviendas en el último año Sin embargo hay más de un centenar con graves agrietamientos El peligro acrecienta durante la temporada invernal Cuando el suelo humedece y la erosión debilita los cimientos En condiciones de alto riesgo Aquí se vive entre la incertidumbre y el miedo de morir bajo el terraplén Sí me da miedo, claro, claro, claro Sí me da miedo Pero ajá, ¿cómo se hace? No tengo pandemismo Tengo que estar aquí Con la voluntad de Dios Desde hace dos años Esperan la adjudicación de la nueva vivienda Y como la comunidad Nosotros también nos quedamos esperando la respuesta Por parte de las autoridades locales Se ha prometido un plan masivo de reubicación Pero más de 1.200 familias Están esperando su nueva vivienda Eso ocurrió también con un fenómeno erosivo Una falla geológica mejor en el barrio San Francisco También este mismo drama lo están viviendo los habitantes De las faldas del Cerro de la Prova Por el momento es toda la información en Cartagena Carlos Cataño Igualan Noticias Caracol Son las 8 y 3 minutos de la mañana Gracias por estar con nosotros Regresamos a Zipaquirá, Cundinamarca Con Rocío Franco Rocío, ¿qué es lo último? Lo último es este aspecto De la terminal de Zipaquirá Muy temprano habían algunos vehículos Que estaban dispuestos a prestar el servicio Hoy ya no hay ninguno Porque algunos manifestantes habían impedido aquí La salida de estos vehículos Muchas empresas ya determinaron No seguir prestando el servicio Por motivos de seguridad Estamos con el secretario de Movilidad De Zipaquirá Doctor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el reporte que ustedes tienen? Bueno, el reporte al momento Fue que se quiso despachar unos vehículos De aquí del terminal de transporte Por lo mismo manifestantes Se nos impidió Vinieron acá Armaron una barrera de personas Y desafortunadamente No pudimos seguir haciendo el despacho De estos vehículos Por seguridad de la gente Hemos hablado con las empresas de transporte Y ellos dicen que es mejor No despachar vehículos Más sin embargo Aquí tenemos el terminal abierto Para tan pronto se levanten las protestas Empezar a dar operación al mismo Gracias secretario La situación en este momento Se han suspendido Las clases en todos los colegios Aquí de Zipaquirá También ha sido suspendido No se ha permitido La recolección de basura En todo el municipio Es lo que está pasando en Zipaquirá Y usted lo está viendo A través de Noticias Caracol Muchas gracias Rocío Y en Nariño La situación sigue siendo preocupante Por el desabastecimiento de alimentos En Pasto, la capital Juliana Moncada Nuestra enviada especial Visitó a primera hora de la mañana La principal plaza de mercado Y esto fue lo que encontró Hola, buenos días Los saludo desde la plaza Potrerillos En el sur de Pasto Donde se presenta una grave situación De desabastecimiento de alimentos A esta hora nos acompañan Algunos vendedores de esta plaza Algunos de los que han dejado Entrar Buenos días señora Gladys ¿Y cuál es la situación? ¿Usted tiene que vender? No, totalmente desabastecido O sea, aquí representamos El sector de bodegas de papa Pero como ustedes se pueden dar cuenta Aquí no hay nada Por eso hay poca gente Porque no está entrando nada Para poder comprar Muchas gracias Aquí el señor Buenos días ¿Qué está haciendo usted entonces Para sobrevivir? Para conseguir para el diario? Pues estamos esperando A que se solucione Esta situación Que estamos Fregados acá Entramos Se hicieron entrar Porque tenemos Unos poquitos bultos A ver si se los puede vender Pero como se ve No hay a quien vender Está totalmente aislado Normalmente estoy en un día De mercado Sin paro ¿Cómo es? No, si Esta hora es totalmente lleno Y si A esta hora ya se ha vendido Muchas gracias Pues estas son algunas De las quejas De estos comerciantes Aquí de esta plaza de mercado Que manifiestan su preocupación Porque no tienen que vender Y tampoco En las entradas De esta plaza de mercado Nos hemos encontrado Con bloqueos De algunos Campesinos Que están prohibiendo El ingreso Hasta aquí Información Desde el sur de Pasto Juliana Moncada En Noticias Caracol Sola esa plaza Juliana Gracias Cinco días Cumple un bloqueo En Paraguayón En la zona fronteriza De Colombia Con Venezuela Importadores de gasolina Subsidiada Desde el vecino país Están pidiendo Al gobierno colombiano El desmonte De tres impuestos Para evitar El aumento Del precio De hidrocarburo Que venden A las estaciones En La Guajira Estos son los vehículos Cisternas Que impiden El paso fronterizo Entre Colombia Y Venezuela A la altura De Paraguayón En La Guajira El bloqueo Lo lideran Los asociados De la cooperativa Y Atahuacop Que importan Gasolina subsidiada Desde Venezuela Entonces Venezuela Está pidiendo Que se desmonte Esos ítems De estructura de precio Y él se sienta Con Colombia Y se llegue a un acuerdo Donde como usted Es un paso razonable A la protesta Se sumaron Los comerciantes De la frontera Que importan licor Nos han puesto A correr A cerrar nuestros locales A despedir A nuestros empleados Por no tener De pronto Cómo O sea Cómo mantenernos En nuestra actividad económica Los viajeros Están solicitando A las autoridades Una pronta solución A este bloqueo Perjudicados Por la especulación En el costo Del transporte Atravesando De un lado A otro Entonces se aprovechan Para extorsionar Con los precios De transporte Tiene uno Que arriesgarse A pasar Sin saber Quién lo lleva O quién no lo lleva Bueno Que abran Por donde sea Porque Pasarse caminando La frontera Es bastante difícil El comandante De policía En la Guajira Coronel Elber Velasco Dijo que se tomarán Medidas inmediatas Para abrir el paso En la vía Vamos A instaurar En la Fiscalía General De la Nación La respectiva denuncia Porque no podemos Permitir Que Un pequeño grupo Con unos intereses Muy particulares De la empresa Yatahuacop Estén afectando A miles Y miles De ciudadanos Colombianos Y venezolanos Los manifestantes Señalaron Que sólo levantarán El bloqueo Cuando autoridades De ambos países Se reúnan En Paraguachón Starbucks La cadena Más grande De venta de café En el mundo Llega a Colombia A partir del 2014 Abrirán sus tiendas En el país Y el propósito Es tener por lo menos 15 para finales Del año siguiente Vanessa de la Torre Habló con el presidente Mundial de esta compañía ¿Va a ser bueno Este negocio Para los cafeteros Colombianos? Creo que Será fantástico Para los creadores Va a ser fantástico Para los productores Colombianos Porque no sólo Vamos a abrir tiendas Es una oportunidad Para realmente Celebrar Café colombiano En 62 países ¿Cómo funciona Starbucks? ¿Ustedes le compran Directamente A los productores O lo hacen A través de intermediarios? Compramos café De 25 países Productores No lo compramos Por precio Lo compramos Por lo que es La prueba En la tasa La calidad Probablemente Continuemos comprando Atrás de intermediarios Pero también Lo vamos a hacer Directamente Cuando encontremos El café De alta calidad Nosotros los colombianos Cuando vayamos A un Starbucks ¿Vamos a comprar Café colombiano O café de dónde? Solamente vamos a comprar Café colombiano Y por primera vez Nuestras bebidas Espresso Serán solamente De café colombiano Y vamos a introducir Cafés colombianos Que mucha gente Todavía no ha probado ¿Y en los demás países Va a aumentar La oferta De café colombiano? Una vez que estemos Tostando Café colombiano Para Colombia Vamos a distribuirlo Y a ofrecerlo A otros países En Latinoamérica Vamos a comprar Más café en Colombia Que nunca ¿Qué porcentaje Del café Que ustedes venden Que vende Starbucks Es colombiano? No puedo Contestar a eso Específicamente Solo le puedo Contestar que a través De los últimos 10 a 20 años El café colombiano Ha sido el primero Segundo Tercero En términos De los países A donde compramos Café Como usted tal vez Sabe Estamos en un momento Particular De huelgas agrarias En Colombia ¿Usted cree Que este es un buen Momento Para anunciar La llegada De Starbucks? Nunca es un buen Momento Cuando hay gente Que no está contenta Pero si le puedo Decir que venimos A Colombia En una forma Que va a elevar La reputación Y el volumen Del café colombiano ¿Usted ha oído hablar De Juan Valdés? Sí, he oído De Juan Valdés Juan Valdés Ha hecho un gran trabajo Y nosotros venimos A hacer algo complementario ¿Complementario? Venimos a vender Y a ofrecer Nuestra experiencia Y la prueba Va a estar En la taza de café Usted es un hombre De negocios ¿Tiene a Juan Valdés En la cabeza? No 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 Estuve en Juan Valdés Hoy Y tuvimos una gran experiencia Los hemos visto antes Pero creo que Starbucks va a ofrecer Algo que va a ser interesante Para el consumidor colombiano Buena entrevista Pues interesante La llegada De esta gente Aquí a Colombia Sí, claro La competencia Vamos a ver Que pasa con las competencias Así es 8, 12 minutos De la mañana Momento para hablar De salud Con la doctora Fernanda Los familiares Que atienden A un enfermo Pueden terminar Sufriendo consecuencias Físicas y emocionales Por eso también Hay que cuidar Al que cuida No lo explica Hoy la doctora Fernanda Sí señora Muy buenos días Una enfermedad No solo afecta A un paciente Sino también A su entorno Muchos familiares Por ejemplo Deben abandonar Sus trabajos Para asumir El rol de cuidador Confusiones Muchas veces desconocidas Para las cuales No están entrenados Ni preparados Y eso puede traer Estrés Alteraciones del sueño Digestivas Musculares Y poco a poco Puede agotar Las reservas físicas Y mentales Por eso Hay que tener Muy en cuenta Al que cuida Cuidar de alguien Enfermo No es tarea fácil Sí claro Me ha tocado Con mi madre Me ha tocado Los cuidados De ella Cuando estuvo En una enfermedad Terminal Son jornadas Muy agotadoras Y es un desgaste Muy fuerte A largo plazo Y cuando la mayoría De las tareas Recaen en una sola persona Se puede ver afectada La salud Y calidad De vida Entonces en ellos Es muy frecuente La aparición De hipertensión arterial De dolor crónico Muchos de estos Terminan haciendo fibromialgia También pueden verse Afectados otros aspectos Como el sueño Y la digestión No pueden seguir Haciendo su vida Por estar cuidando Al enfermo ¿Sí? Entonces Paulatinamente Empieza a perder Amistades Empieza A aislarse Socialmente Algunos Que Trabajaban Terminan Renunciando A sus trabajos Porque se sienten Muy fatigados Mi abuela Ella sufre Alzheimer Entre semana Hay una persona Que la cuida Y esa persona Pues nos cuenta Que si se Se estresa Se cansa Constantemente Ese es el momento De encender las alarmas Quien está a cargo Debe cuidar Primero su propia salud Para poder cuidar De otros Contratar una persona Que ayude Por ejemplo Los turnos nocturnos Que el cuidador De la mayor parte Del tiempo Pueda dormir Es fundamental Porque si no El agotamiento Se lo lleva Por delante Insistimos mucho En el autocuidado Del cuidador Que cuide su salud Que cuide su dieta Que haga ejercicio Que haga actividades Lúdicas Entre toda la familia Nos rotábamos Las funciones Hacíamos Hacíamos turnos Los hijos De mi abuela Y los nietos Nos turnamos Para cuidarla Y darle sus Sus atenciones Se sienten Muy culpables Por estarse divirtiendo Cuando su paciente Está sufriendo Por eso También hay que buscar Ayuda psicológica Para tratar problemas Como depresión Ansiedad O irritabilidad Aunque siempre En las familias Habrá un cuidador Principal Que suele ser Una mujer Insisto Esta es una labor Que se debe planificar Y además Hay que repartir Las tareas Y responsabilidades Para evitar La sobrecarga De una sola persona Termina las noticias De salud Feliz día Muchas gracias Doctora Y estas fueron las noticias Nos vemos a las 12 y 30 Con una nueva edición informativa No se muevan Ya viene día a día Esto es Noticias Caracol Primero es Noticias Buenos días Noticias Caracol 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 CC por Antarctica Films Argentina